qué bueno que me dijes hola comadres cómo están buenas tardes días noches a la hora que ustedes vayan a ver esta suculenta transmisiones pero ya estén muy bien no me gustan estos lentes se los vuelvo a repetir no he ido por unos lentes nuevos pero son los que uso para manejar entonces me los tengo que poner comadras cómo están buenas tardes días noches comadres muy buenas forma espero ya estén muy bien guapas acuerpadas insulitas y todos los trucos pues me encuentro aquí con la llana hola cómo están bonita nochecita oye sabes que debería de comprar bájale sabes que debería de comprar un aro de luz pero para la camioneta de los chiquitos de los chiquitos porque como la camioneta no tiene luz y luego estos focos mira cómo se ve o sea así se ve así se puede así podemos ir pero nos vamos a ver bien entonces me aprendo esto y se va a ver un poquito borrosa la transmisión por la luz de aquí comadres mire mire pero pues ni modo tienen que soportar voy a comprar ahorita vamos a si me acompañas vamos a cómo se llama al auto son para ver si hay un aro de luz que se cargue de aquí que se cargue de aquí en el centro trajiste chamarra pero como traes short si traigo muy loba la brayanora anda muy loba como que como que andaba buscando como que anda buscando mis piernas anda buscando como que placer nada no es cierto tanto así no así se me va a hacer un nuevo vida pues ni modo brayana no te fijaste hola patas por favor vuelvan a transmitir en el canal de las más preciosas con carina y así michelle me dice brayan ya aburres porque se salga de la transmisión si no te gusta estar aquí jacón dale esta transmisión va a ser con el brayan si les gusta si no les gusta comadres voy a la casa de mi hermana por una ropa este y de ahí nos vamos a ir al modelorama vamos a ir un ratito con magda el modelorama y en la tarde tuve unas cosas bien me sentía como bien me sentí así como que apresionada me levanté tuvecita con la contadora comadre luego de que tuve el cita con la contadora este luego fui al banco hacer unos pagos y luego este que más que más y luego fuimos al tercero ya fui con el bryant leica como llama el tercero fuimos al tercer hacer un truquito 3 y quema y luego fuimos a comer que ya teníamos hambre las cosas que les dije toda la tarde ya fuimos a la casa y descansamos un ratito éramos bien cansadas un poquito así como unas verdaderas chacales tú no eres chacal jota entonces que soy tú porque te crees pero tú porque te crees sobre yo no me creo hombre yo soy hombre tú no eres todo así hombre pero te sientes mujer es como yo yo nací hombre pero tú si eres mujer yo me siento mujer pero no es lo mismo me siento porque no soy tú naciste hoy chica trans soy chica atrás pero yo no soy mujer déjale soy 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 nací hombre si está muy bien como tú dices nací hombre pero tú eres chica soy chica atrás y yo nací hombre y su niño soy chica trans ahora resulta y no me vengas que dice que oigan chicos por cierto de lo de que habíamos quedado del reto de que me van a maquillar si lo van a hacer a quienes están comentando que inviten a karina para que me bufe bien bonito y me digan muchas cosas y me cante el precio yo creo que sí la vamos a invitar a llorar yo viene acá en el canal de la paula yo creo que sí lo vamos a invitar hola mayra mugrosa pepenadora a ver cómo como rascar que mayra es la que nos ayuda en la comida aquí está mi hermana no asómate de este lado mayra porque como le dijiste como le dijiste y los niños a las llaves no el viernes si me alcanza a ver yo me voy a ir a las 8 vale si adiós hija mira cómo se ve en los comentarios porque no sé yo creo porque son muchos comadres se están viendo los comentarios bien feos como sus caras dice martín pao bufa a mi novio para que me pida que me vaya a vivir con él nada que me lo pide hermana y por qué te quieres ir a vivir con él mugrosa creo no yo diría que no te vayas con él ya ves lo que pasa no 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 te puedes ir todavía a vivir con él si ya tienes mucho tiempo yo digo que sí pero mientras yo digo que no yo digo que no hermana porque va a ser la vivienda y por aquí hay bien hartos así por que hasta la pepa me palpita bueno en qué nos quedamos de que eras muy ya que yo soy hombre machín machín mira casi chocó casi porque tú dices que eres hombre ya respétame porque mi mamá ve a tus amigos y mi papá y mi papá no puede correr con él tu mamá te tiene que aceptar como él a mi mamá sí pero mi papá la otra vez no te pensaste como mucho tiempo cuando me querí dice karim señora mamá de braya le mando un saludo disculpe que me veo un poquito oscura pero necesito comprar una luz para las noches para hacer las transmisiones porque si se ve bien no es que se ven así porque son demasiados comadres para toda la gente que está uniéndose a mí en vivo le quiero agradecer de tu corazón muchísimas gracias si me apoyan con un like se los agradecería mucho y si me apoyan compartiendo la transmisión también se los agradecería mucho y si en caso que lleguen a ver un vídeo de publicidad veanlo comadres con eso también me apoyan demasiado entonces cocinando con la tía paola el día de hoy les voy a cocinar chorizo con huevo claro ay un día voy a hacer chorizo con huevo si te sale como no me va a salir el chorizo si es lo más fácil pero luego se quema a mí se me ha quemado el chorizo no de vez en cuando mira esta carne que va de este lado que bonita carne que bonita carne que bonitos ojos tienes quiero chuparte este dice Karim Brian ayúdame ando muy triste hoy mi mamá me dijo que si no tenía un hijo no me va a dejar la casa te pido por favor si me puedes preñar papacito ay eso no lo había leído y lo venía practicando me puedes ayudar no hija orton yo no ando ayudando es que a mí no me sirve el aparato reproductor del hombre para tener hijos o sea si se me paraguas y todo va pero para premiar a alguien no puedo hasta que me opere y me quito un testículo porque yo tuve un accidente muy pequeño a poco no puedes mentiroso no te lo juro que quien dice que no porque una vez este así ford con una amiga eh y nos usamos con otra ni te has metido con amigas con amigas tuyas hay hablado tú ni te has metido con mujeres no si te lo juro que sí no han de sentir nada ay pobrecita mira yo les voy a decir algo a veces el chiquis camarena no importa mientras lo sepas menear y lo sepas usar bien hasta gozo de más porque los grandes te lastiman demasiado bueno a ti no porque tú eres bien trago nada pero quien sabe usted ay tú como sabe no pues yo nada más digo y como como la tienes Brian bonita pero como la tienes así chiquita gruesa así no yo la tengo chistes o sea la tengo normal ni muy grande ni muy chica a ver se llama una foto si tienes fotos si pero a ver se llama si ay no te creas hermana ay no ahora ya ay ahora que hermana ay no hermana yo si conozco el de la Wendy pues yo también también a ti el mío si lo conoces no te acuerdas una vez que se estaban bañando cuando fui bueno ya tiene un chingo de años que se estaban bañando ya nos creció ah ya les creció no se acuerdan que se estaba bañando ¿el de quién conoces? el de la Wendy el tuyo el de Vanessa ah si era el día de que te fuiste con ella al hotel yo no me fui con ella te fuiste al hotel con Vanessa no era Wendy Vanessa y yo éramos nosotros tres no nada más yo y ella si o no Vanessa dilo dilo Vanessa acabo de hablar con Vanessa ahorita yo también yo siempre hablo con Vanessa y luego a ver la tengo amenazada ya que no hable que no hable porque si no la puedo demandar ay llora llora ya ni menor de edad tienes la cola no pero cuando si las conocí si era menor de edad ahí si podía demandarlas ay llora muy grosa estabas más cogida que nada ya te juntabas con unas fotos era una estética si todavía ni salía ay cuando a mí me presentaste pero mi hermano me dejaba salir todavía ah pero pues ya te juntabas con unas gotas cuando era mi primo y tenía que estar cuando yo te conocí cuando yo te conocí ay no bájame aquí en la esquina no bájate aquí bueno ya no hay que hablar de eso porque te alteras niña no no me altero pero o sea si mi tu verdad es la verdad la verdad es la verdad si si o sea la verdad la verdad y de las verdades puras verdades o sea yo antes me enseñaba un primo que era muy mujer me enseñaba a cortar el cabello yo estuve un año con él aprendiendo ay tú cortabas el cabello era si no te acuerdas si pero trasquilabas es cierto al principio si ya y la comida la bajaste si la dejé en el refrigerador te lo hubieras traído por eso te dije no se te olvida nada y dijiste no pues yo que iba a saber yo pensé que la comida no la habías bajado no si que tal se echaba a perder aquí como se va a echar a perder en una hora tu no sabes ay ni que la camioneta estuviera a 50 grados pero está muy caliente de aquí abajo que no se echa a perder Brian quieres buscar ya me la comí ya me la comí siempre te la comes ya Brian no hay que pelear por favor ay el perro le mando un beso a una vieja ni tú te la crees ay no Dios mío pero como voltea a ver yo creo que se la cree cuando alguien piensa que eres hombre pero yo no soy afeminado no no pues por eso me agrada andar contigo también me gusta andar mucho con pelón porque no es afeminado y los amigos de pelón este con el con este y ay el otro frac no frac es pelón y este el otro como se llama frac y Efra Efra con el que andabas pero te comió pero si está guapillo te echó Efra nos echamos no me echó nos echamos que bueno que lo estás diciendo aquí para el rato preguntarle es cierto eso Efra es cierto eso difícil de creer a ver muy grosa dice por acá dice termina de contar la historia de tus huevos luego dice por acá el youtube está fallando por eso no funciona en los comentarios con razón no aparece aquí se ve bien feo se ven los comentarios bien así y en la web en la transmisión del Brian no aparece así se ven bien chidas dice preñame preñame paola ahora Anita no yo no hago eso ¿te vas a tener bebés? pues yo digo que si ¿no? deberías de tener uno no y no si yo te presto ay muy apenas puedo con mi vida ahorita Brian y quieres que tenga un hijo y me haga cargo de un hijo para que voy a traer un hijo a sufrir al mundo a ver bueno eso si es cierto de todo modo pues si es cierto cuando te aliviaste lo diste en adopción por eso pues lo di en adopción porque yo no podía tener a mi bebé yo no podía tener a mi bebé lo di en adopción en Tijuana y de hecho la muchacha cruzó para darle para registrarlo allá ¿y te dieron algo de por tu chiste? no yo se los di así por bueno porque eso es ilegal va a tener una mejor vida ya claro mira piensa que soñaron contigo cinco veces y cinco veces paola soñé contigo cinco veces será porque tengo mucho cariño paola soñé contigo cinco veces ahora lucero soto vasquez si en serio soñaste conmigo comadre dice cuenta que le pasó a tu huevo ah que cuentes lo del huevo la gente está diciendo que le pasó si pero no te especificas mucho así cuando digas di huérfano mejor es que hagan de cuenta que mi ovario es que hagan de cuenta que yo cuando iba en la secundaria este primero sufrí una patada ahí abajo y me dio y me llegó el dolor hasta acá arriba hasta el estómago la segunda vez fue en una bicicleta que me caí y hasta se me atoró y fui para el hospital y un un ¿cómo le podríamos llamar? una bola la tengo más grande que la otra bola y cuando ¿a poco? si cuando no tengo relaciones así se me duele un buen y se hincha y me duele y no es lo mismo jalarle el ganso al bebé que tener relaciones acá así se me pasa eso y eso mi mamá bueno me llevó al hospital porque este ¿pero sabes cuántos años te pasó? en la secundaria tenía iba en segundo de secundaria 12 años 13, 12 años más o menos 12 ajá como 12 años este y eso fue gracias a mi hermano que nos dimos cuenta porque si me pegué en el en las bolitas ajá con la bicicleta ajá y fui al hospital y me dijeron que todo estaba bien y todo se me hinchó como por unas dos semanas y se volvió a bajar normal y después me acuerdo que una vez me estaba peleando con mi hermano y me aventó una chancla pero la chancla me pegó en el mero ay no manches es que ese es un dolor que no se puede explicar no no se puede dicen que dicen que el dolor de los así fue de allá abajo de los que son amigos y no se hablan dicen que duele cinco veces peor que un parto de una mujer el parto de una mujer o sea imagínense ustedes mujeres que están aquí en mi transmisión imagínense o sea imagínense el parto de ustedes pero son cinco veces el dolor lo que ustedes sufren cuando nos pegan allá abajo entonces ustedes ya saben cuál es la arma más poderosa cuando ustedes así ahí se te hincan aire cuando quieran que el macho les pida perdón se les hinque dale ahí abajo se hincan y pídeme perdón y se van a estar quejando y tú ya vas a gozar y vas a decir todo bien chido dice ahí Brian tu ropa está bien eléctrica saludos a Jaco y a Maiko desde Argentina los queremos saluditos saluditos de Beigra gracias por tus 500 no te acuerdas que este te lo compré cuando tenías tu boutique hasta hay una negra es cierto este era mi boutique ay el punto es de que fue cuando me me llevaron al hospital me dieron con la chancla me llevan al hospital me dijeron que me tenían que me iban a operar que te iban a operar y que no sé qué pero mi mamá dijo que no que me dieron antibióticos y no sé qué tantas cosas y desinflamatorios y se me bajó pero se me hicieron como al año como que quistes y me daban medicina bueno como unas cápsulas para eso y ya el punto es de que ya ahora de grande me volvió a pasar así como cuando me pegué otra vez obviamente cualquier daño cualquier golpe así ya está como que muy grande no mames si se te ve un bultote ahí no pero esto es mi ¿qué es? no mames esto es el foro sí Brian ay cállate dice Paola todas ins brings hermana ¿cómo sabes que sé inglés? dice hi Paola todas ins brings reina me puedes felicitar también puedes regañar a mi amigo Jorge el pasivo saludos desde a Austin ¿el dónde? ¿dónde dijiste la otra vez? Austin Austin Texas Austin yo ya sé algo nuevo pero ¿qué dice al principio Brian? hola Paola toda ins mean briny dice hola Paola me gustas mucho Brian ¿me puedes felicitar? ay ahora que no es cierto así dice hola Paola si dice me gustas mucho ¿sabes inglés? yo poquito o yo no sé en Estados Unidos ¿te acuerdas? y no es Austin es Austin Austin tú si tienes visa de ahí tú vas y vienes no, no he ido porque no tengo dinero ahí viene la policía si tengo visa la ambulancia ay pues ahí no puedo leer con más sin chiste ay y el punto es de que ya al final me dijeron que me tenía que operar para poder tener hijos porque es el derecho el derecho ¿en serio te tienes que operar para tenerlo? sí me deben de quitar uno pero no ¿por qué? si así chiquisca marina y al bulto ahora imagínate sin uno no se me va a ver nada sí me tengo que operar para que pueda tener hijos no te creo te lo juro pero nada más te quitan uno ajá me quitan uno y te quedas con uno ajá fíjate que ahorita que dices eso que nada más te quedas con uno cuando yo eres core yo tuve bien hartos clientes Brian que nada más tenían uno sí porque son por problemas que tienen no sé por qué o no les circula bien el y luego había muchos clientes que yo les quería así agarrar y me decían no no me agarres y yo me quedaba así espérate ahí voy para allá y yo les decía ¿por qué? y luego me decían ay no es que no y ya después me enteraba cuando eran clientes frecuentes míos me enteraba que que nada más tenían uno y por eso no se dejaban agarrar les daba vergüenza es como cuando a una mujer le quitan un un pego una chiche ajá una chichi como se están de sentir cuando están con un hombre vacío se tapan no tienen la cicatriz es casi casi como acá abajo ajá es como cuando yo perdí cuando yo estuve tres años en una bubi ajá ¿cómo te sentías? me daba vergüenza que me supiera la gente o mis clientes que yo no tenía una pues sí una chiche me daba vergüenza a mí entonces sí ahora te entiendo Brayana pero pues si lo hicieras para tener un hijo es que sí quiero tener un bebé por eso si lo hicieras para tener un hijo yo digo que sí lo harías sí lo haría porque es que sí quiero tener un hijo sí quiero tener un bebé pero tenlo cuando ya tengas una cuando ya digas tú ahora sí puedo mantener a un bebé puedo hacer esto puedo hacer el otro y ya tengo con que suplementar sus gastos para que suplementar ¿cómo es? subestimarnos los gastos bueno lo que sea pues me entendiste ¿no? sino subestimar los gastos ay bueno lo que sea lo que puedas mantenerlo para que me entiendas o sea que puedas mantener entonces ahí es cuando tú vas a decir si puedo puedo tener un hijo porque para qué vas a tener un hijo si nada más lo vas a traer al mundo nada más a batallar pues sí la neta sí es cierto por eso chicos no tengan hijos hasta que tengan algo bien económico algo bien económico y si y si les gana la calentura usen un condón chis chis un condoncito comadre porque eso eso es mentira también de que si te sales antes de que te vengas no se embaraches pero sí se embarachen porque el flujo de la mujer con el del hombre también el hombre saca flujo al principio y ahí va uno que otro esperma nosotros ya parecemos doctores yo soy enfermero comadre somos 8,783 personas muchísimas gracias a toda la gente les mando un besito ya saben donde en el mero nudito el globo apóyeme con su like comadre si recuerden que he terminado la transmisión si se pueden volver a meter a la transmisión y me regalan el like se los agradecería mucho y si les llega a aparecer un video de publicidad véanlo con eso me apoyan demasiado y no se olviden que en esta mañana es jueves mejor así mañana lo hacemos el día de arreglarte de mujer pero dicen que inviten a Karina que invitamos a Karina para que me bufe y que según ella de alto impacto que maquille a ver márcale a Karina márcale a Karina a ver donde está y pones la llamada aquí mira para que se escuche Karina vamos a ver si Karina puede mañana comadre si no puede es que mañana es jueves a ver si no tiene evento porque anda muy trabajadora mi amiga primero a ver si te contesta y avísale que estás en un en vivo dile oye estoy en un en vivo y la gente me está diciendo que te invitemos mañana que me van a vestir de mujer puedes a ver que te dice y dile y estoy en un en vivo se puede escuchar tu voz y ya que ella te diga si si pues ya y a ver si te quiere contestar ya ves que a ti casi no te contesta no pues si siempre me contesta no estará en su junta son las no empieza a las 8 vuelve vuelve a marcar otra la segunda vez la segunda porque cuando acuérdense que cuando marcas una vez va a decir ay no no era tan importante y cuando marcas dos veces ya dices ay que paso porque me marco la braiana deberías de leer ese ese está bueno ay como lo leo si voy manejando ahorita que me toque un rojo no contesto pero le mando whatsapp y ya les digo al rato mándale whatsapp y a ver que te contesta ahí le dicen a Karina que le estuvimos marcando y díganle a Karina bueno la gente hay que decirle mejor para la gente también para que le diga a la gente díganle a Karina que si mañana puede comadres porque ustedes quieren que vaya Karina a mi casa en la tarde para maquillar al Brian para vestirlo de mujer si puede Karin si no puede pues yo entiendo si no puede pues ni modo pero mañana va a ser eso mamonas mañana lo vamos a ver chis de mujer bailo como mujer vuelo a mujer parezco mujer pero soy hombre le entras bebé comadre y luego que creen ahorita estuve platicando con mi comadre vanessa 4k mamona así que creen que mi comadre vanessa va a sacar una canción con mi comadre con la de bailo como se pone aquí bailo como mujer me siento mujer yo creo esta canción no me la sé pero mi comadre va a sacar su canción con ella comadres para que la vayan a escuchar ya le dije a mi comadre que me pase el link para darle el apoyo y todo porque ya saben que nos debemos de apoyar entre todas comadres y pues vamos a ver que onda que hondiii mira dice Ulises Torres patas con esa mancha roja en el ojo si pareces el Orochimaru ahora que Orochimaru Orochimaru ni tenía los ojos rojos estás bien pendeja Karina o como Ulises 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 quien tenía el ojo así era Sasuke por el Sharingan cuando le hicieron así el Sharingan o este Kakashi Sensei o este soy Tachi Uchiha ay hijas pónganse vivas y me van a decir algo por favor si pero gracias Orochimaru era el de los sellos de maldición hijas hay que aprender hay que ver un poquito anime tú antes quien te sentías yo Shermin la de Tekino Fighter Shermin hi hi Derry girl animusa entonces no me andes preguntando no me andes preguntando quien me siento entonces luego haces tus caras luego la gente hace el zoom en tu cara y cuando yo le estoy haciendo así pero se ve bien padre a ver otra vez no porque quieres ver mis nenas porque se verán así yo creo ya no debe ser no así de repente también se ve yo necesito yo creo ya necesito limpiar el teléfono a ver si no se me corta loba mira ah dice hola paola le puedes enviar saludos a mi mamá adrián que trabaja en liverpool de camac por favor saludos a tu mamá que trabaja en liverpool de camac hola nada que verienta ya anda de grindera saludenme hola hola nada que verienta las dos andamos de grindera que tiene que tiene veo desde oaxaca churpias si que tiene que tiene nada de mano son aplicaciones son aplicaciones que uno puede usar cuando quiera a mi me cae bien cuando la gente me pregunta ay si eres tu bueno cuando tenía la aplicación ahorita si te han llegado a preguntar si me han preguntado que ni me dan ganas de descargarla o la descargo no yo digo que no ni hay nada aquí en león pero lo que yo ya me he dado cuenta que hay mucha gallina ya no hay gallo y ya somos muchas ya somos muchas en el corral ya no pueden haber mucha gallina ahora ya tú todavía no eres gallina no yo no soy gallina yo soy mitad y mitad gallo y gallina tú eres gallina también no te hagas es cierto oh el puente del amor algún día voy a poner un candado ahí te acuerdas que uno de los primeros videos que hicimos fue en el puente del amor ay si es cierto el puente del amor chis y que yo y Wendy íbamos bien agarrados de la mano y todo mira déjale yo leo este dice ay dice Brian no te no te quejes al menos no tienes los testículos en la espalda ay si es cierto oye si es cierto viste ese video que se hizo viral con Karina donde un chavo nos dice oigan comadres me gusta ver ese chacalote ay no más que no se va a ver bien porque traigo el protector ay ya no lo alcancé a ver no ya no lo van a alcanzar a ver ahí se voltea la perra cámara perdón es que la cámara de atrás como tengo el protector el protector no lo limpie pero se ve borroso que les iba a decir ese video de Karina donde el chavo nos dice que él tenía los así los testículos testículos que no los tenía donde estaban entonces nosotros empezamos a jugar con él pero él no lo dijo así bien triste dijo es que yo no tengo los testículos donde van tal vez la bolsita no se le formó bien y los tiene más arriba no pero después Karina dijo que los tenía en la espalda nosotros le estamos preguntando donde los tienes comadre no aquí estoy el otro y luego la Karina dijo yo creo que los tienes en la espalda nos empezamos a reír bastante que nos miamos mira ese güerito a mí no me gustan los güeros mira este está bueno Pablo mejor ¿por qué no te metes a estudiar en vez de meterte a grite? pues porque no quiero perra y si te molesta pues ni modo pues no ves mis videos videos de gente que estudian de gente inteligente ay pues es que estamos en la estamos en la hora de que salen los viejos de trabajar con razón hay bien hartos viejos son 7.30 por eso estamos viendo bien hartos chacales comadres ¿qué dice? dice los amópatas traga cuando Alberto Hernández saludos Alberto te mandamos besitos Brian quiero como poquita comida y es que se me olvidó no pues ahorita a ver que le agarró le agarró unos pistachis a la Magda pues nada más eso ay ayer que me vieron todos los niños ahí con Magda ay a todos les tuve que comprar unas papas y una coca a todos los niños ah sí vivan los niños mira yo no sé que sea chismoso miren todo el tráfico que hay patas mi tío me dio a pelo ay no hija y mi tía se enojó ay no se mandan de verga hola que mi tío me dio a pelo se mandan de riata comadres si es en serio no es cierto ¿a ti te han dado a pelo? no yo con proteín siempre claro hermana sí debemos de estar bien protegidas 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 patas ¿qué tienes que decir a la gente que dice que ya perdonachis a las hichis ay comadres son puras fíjense no quiero tocar esos temas ¿cómo te llamas? Caris Zamora Caris Zamora no quiero tocar esos temas pero en Instagram hay un perfil falso de ya saben quién es un perfil falso comadres es un perfil falso toda la gente queda como payasas agarrando videos y tiktok y haciendo es un video falso es un video falso es un tiktok falso un tiktora leyó la tiktokera es un Instagram falso comadres en serio es un Instagram falso en serio y esa cuenta creció no sé ni de quién sean se los juro pero es un tiktok es un yo con el tiktokera es que como soy tiktokera es un Instagram falso comadres ustedes quedan como payasas se los juro o sea jamás en la vida jamás en la vida yo no he querido tocar más ese tema por mi como se dice por mi mental por mi por tu paz por mi paz mental comadres por yo sentirme bien conmigo misma por no deprimirme y todo el escándalo simplemente yo no he querido tocar esos temas por eso yo tampoco cuando veo comentarios así yo los esquivo y no toco entonces este no voy a tocar ese tema ni aquí ni ni cuando me entrevisten por ejemplo el cuando esté en una alfombra roja cuando me inviten primero Dios o cuando ande me tope a los medios yo no voy a tocar ese tema comadres se los juro no voy a tocar ese tema y si me siguen insistiendo voy a seguir caminando y si me tocan otro tema les contesto y me estoy hasta una hora con ellos ahí sentados tocando los temas que quieran pero ese tema no lo voy a tocar por mi salud mental vale y les mando muchos besos a toda la gente que se preocupó por mi ya toqué esos temas ya no quiero tocar esos temas por el así por por estar bien conmigo misma vale y les mando bendiciones a todas mamonas y arriba los chacales dice por acá Brian no te quejes al menos no tiene ah eso ya lo leí dice Paola ya superaste ya superaste todas las vistas Paola ya superaste todas en vistas aprovecha Paulita dice por aquí sin fin ay llora dice Paola Patitas mi nombre mi nombre es que hola Patitas mi nombre es super fan mi hombre ah mi madre mi madre ay perra es que ni porque traigo la que luego escriben medio raro si hola Patitas mi madre es super fan de ti puedes mandarle saludos es Martina y Concepción a mi no me estás diciendo Martina no así pusieron si se llamará Martina Concepción dice tía Paola hermosa de Mujers queridísima santa emocionalmente pronto gracias te andan llegando solicitudes de de Instagram te quiero con ¿quién es? ay si son los comentarios Brian yo lo muestro no 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 por favor yo tengo el poder ahorita yo puedo mostrarlo rápidamente no vi algo que puedas hacer para no mostrarlo ahorita me bajo a comprarte algo de comida rápidamente bueno vale ok bueno no aunque sea unas papitas o así con la llegamos con chila ándale mejor y así yo también transmito mi canal con chila yo no he transmitido con la chila la que en chila chila la que en chila porque es bien temprano mira son las 7.35 vamos a llegar con la chila porque no he ido con la chila y la chila que me estuvo mandando muchos mensajes pobrecita dice Selexmin por andar saliendo de noche se te va a aparecer el espíritu en el retrovicho sabes que se me antojó de chila unas papas con salsa de jitomátira a mi las esas los taquitos que le ponen arriba como se llama los taquitos dorados ajá con con la carnecita esa de como se llama de pancita como se llama de no se de molida o como carne molida ándale de eso se me antojó se me antojó dice ay si si quiero ir con chila Marcos Galván te manda dos pesos para que mantengas al chacal ay llora perrani ya ni lo que me va a quitar el así me va a llegar a 50 centavos mugrosa métetelos por el culo nada que verienta asquerosa dice Paola quiero salir por el ay no para no salir yo a ver vuelve la marcar a Karina la última la última y ya porque si estaría padre que Karina estuviera mañana con nosotros si pa que no pa que me bufe pa que te grite el precio nada más no te contesta verdad no yo te digo que ha de estar en junta yo creo te estoy diciendo porque los whatsapp no le llegan ah pues yo creo que no trae datos ah no si ya le llegaron pero no me ha contestado no pues ahorita que te conteste a ver si te conteste en el tiempo que estamos transmitiendo para que la gente para que la gente te vea que si le o sea que si que o sea que no quede nosotros pero que la gente quiere ver mañana Karina cuando te estemos pa que la ay la Karina sabe maquillar bien por eso no te estoy diciendo que ahorita le vi un comentario y dice a ver si es cierto que muy maquillista de alto impacto y no se que pues que la Karina asegurado de maquillaje ella si sabe mañana veremos bien si es verdad o no no ella si sabe ay menos mal que poquita gente mira aquí en San Juan porque luego ni nos dejan comer si esta chila a ver fíjate si si esta dice patitas tengo la pata de 7 y no encuentro zapatos de mujer como le haces donas de torta como son esos ahí decía ay tu local está del otro lado si voy a ver si hay lugar aquí aquí no ahora dice Powell Brian ya te lavó tus baños hoy o todavía no ay no se pasan de chila las personas no no me preguntes por mi dice te ves muy radiante muy feliz y así tienes todo el apoyo de tus seguidores que te amamos a ver dice Karis quien Karis Karis así se llama el canal Karis Samura Karis Samura dice Pedro Luis dice Paola hice tu receta de espagueti verde y pechugas y está muy rico ¿verdad que si comadres a ver vámonos pero ahora me vuelvo con cuidado porque si cuidado con el carro del lado no si quede bien estacionada ya ando bien we que ando bien que andas comiendo ay yo quiero algo así donde lo compraste aquí en el ciber son chorritos ah pero voy con chila ay la cartera pues como vamos a pagar luego la chila ni me quiere cobrar los dejo encargados no deja mejor se los compro chila es que quiero unas papas con jitomate ahí te encargo la camioneta si la dejé bien estacionada la chila mira ya ya le recé a la virgencita que nunca perdieras el loco ay gracias y a San Pueyta y le recé lo que le recé a San Pueyta a la virgencita y a San Miguel que no perdieras el loco ay gracias que lindo ay la canción la música espérense cuídate mucho yo lo juré que ay la música que no se vaya a reproducir la música yo dije esa que no me pierda el loco porque adiós señora si no como voy a ver dije esa esa fue una amiga para mi mil veces yo la respeté a la cabrona cuando las conocí ay me quedas a echar ay yo cuándo cabrona ay yo cuándo me quedas a echar pero bueno yo no me dejé ay si crees no se ay deja voy con la chila ahí te encargo mi camioneta mira amor te voy a vender aquí sincronizar las arañas vale en esta amor como me dice amor es que tiene este cariño para que me vengas a comprar si vente ay comadres me entró una llamada perdón comadres les pido una disculpa me entró una llamada de giri con la chila la chila cara de de mi huevo izquierdo hola ahorita le voy a decir culero hola como andas bien ya ando bien la brayana brayana cuerpo de mujer aquí estoy con mi amigo el de las frutas para que le vengan a comprar su frutita como va la venta ya estoy bien delgada una foto una foto si las vendo a 300 ay en serio mire comadres para que vengan aquí a las frutitas de aquí en san juan si que vengan está un poquito solo ah no si hay gente verdad a pesar de que está la feria dorilocos y todo ay ahorita me preparas unos dorilocos no para llevar pero ya cuando me vaya para que no se me remojen tus huevotes o que tus que tus levantones de que es levantón pero pica mucho ay lleva camarones se da a ver déjame tomar una foto con la muchacha porque yo creo ya está harta a decir ay yo nada más vengo por mi foto pichoco y que lleva allá la está cuidando el muchacho sí sí ay señor huele a cebollada ¿comió cebollada? sí ¿quién es? hola no seas malito irá para que se me quite el antojo me regalas un pedacito de sandía ahorita te la pago nada más pero échale tajín a la sandía ¿un pedazo así? sí un pedazo sí ay perece comer es que se me está haciendo agua la boca ay está bien ganado échale chiquita porque si es tajín sí mira ay no está bien rica hay que estar un pedazo ¡Muchas gracias! ¿Por qué estás temblando? ¿Tienes frío? ¡Estoy emocionado! ¡O te caliento! Deja, voy con la chila, ahorita vengo. Ahí están las frutitas, comades, para que vengan aquí a San Juan, miren. Frutas, rito y mango. ¿Cuáles? ¿Pero qué es ese? El que te está diciendo. ¿El de aquí, el levantón? Pero es que no me cabe mucha comida. Ah, bueno. Es que no me cabe mucha comida. ¿Pero levantón de qué? O sea, si andas crudo. Es que suena raro de levantón. El es el que las cobra a las fotos. ¿Ya puede ir cobrando a las fotos? Sí, cobra 300 y 2 por 500. 300 y 2 por 500. A ver. Mira, pruébalo. Un levantón. Ahorita muy rico. Ya te la mato. Sí, ya te la mato. Mira, pruébalo. Chicos, espérense porque le están pidiendo fotos a la pata. Oye, está muy rico. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, sabrosado? Sí, mi amor. ¿Se quieren un periódico? ¿Se quieren un periódico? Ah, para que ver. ¿Eh? ¿No? ¿No? No, 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 no. Sí, lo que está bien. ¿No, no, no? No, 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 no. ¿Jean es, tal, y, monique, esto? Sí. Pásale. Pásale. Cuídense. Cuídense. ¿Está que está bueno? Sí, está bueno, eh. Comadres, el levantón, sí, el levantón está bien rico, comadre, ¿qué lleva? Lleva piña, pícano, pepino, cueritos, cacahuates, camarones, te levanto un poquito de mango ahí, no sé si tiene mango Pero ¿cómo está? No te lo hice picoso, te lo hice suavecito Casi no le hagas, cuélgatela, sí, ¿qué tiene? Cuélgatela, cuélgatela, ay, ¿qué tiene, Brian? ¿Para mí trae camarones? Si, imagínate, ahora es la pesca, más a la vez ¿Pues a qué está bien, bueno? Nayeli, Nayeli, te mando saludos, cuídate mucho Cuídate mucho, vamos con la chila ¿Qué? Agarro a la niña Y si me la robó A ver si no llora, eh Te dije que iba a llorar No, no llora Mi hija Ya la recuperé Recuperé mi hija Corrale, señor Ya me quiero ir, la niña ya se cagó Le quiero dar pecho Vamos con la chila Ahorita Gracias, eh Ahí está, comadres Miren, para que vengan aquí con Rito El de las frutas Muy rico, muy delicioso Para que vengan a probar el levantón Y de este lado hay otro de frutas Aquí hay otro de frutas Miren, también hacen el pedido a domicilio 477-552-2310 Ahí está, comadres ¿Cómo están? Muy bien, ya Más recuperada Más delgada Y con más pegue Lo que no me mata me hace más fuerte ¡Ay, llora! Miren, también aquí venden bien hartas frutitas, comadres Miren, aquí todos son familia lo de las frutas Litro col, miren, qué rico Ahí está, miren Ya ando mejor, comadre Verá que si echarle ganas a la vida No hay de otra No hay de otra Miren la fruta, qué rico No está chila Ah, pues ahorita vamos al local Miren la frutita, qué rica, comadres Miren Y ahí está la guendia allá atrás Yo no sé qué hace la guendia ahí, Edda Pero bueno Miren qué rico Claro, comadre Claro Recuerden que la fruta de aquí de León Se le echa Se le echa queso, comadres Nada más que no es queso para quesadillas No vayan a pensar Ten, Brian, pruébalo Comadre, una fruta Ya lo probé Sí Dale Cuídese Ah, tómala Sale Ay, al lado Al lado porque ya él se una Y nos van a decir que cuál es mi verdadera hija No la vayas a soltar Adiós Mejor alzo, mejor alzo al Al mesín Mejortamelo al sol Sí Muchas gracias No está chila ¿Dónde está chila? ¿Dónde está chila, comadres? Ahora no vino chila Ahora no vino chila, en serio Ay, ahora resulta mugrosa Pues vine a ver a tu mamá Porque me anda a busque y busque Hasta anda preguntándole a todos por mí Miren qué ricas las guacamayas ¿Vas a querer una guacamaya? No ¿Por qué no? ¿Los qué? A ver, dame a probar este ¿Te le marco para que te la traigan? ¿Te le ponte su orden? ¿Te le marco para que te la traigan? ¿Qué? ¿Que me traiga qué? Para que te vea que te quería ver Si está enferma no la molestes Yo después, hay más tiempo que vida Ay, no tienes tu música mugrosa Pide unas papas para mí Comadres, el negocio de chila Ay, está cerrado Oye, Ori, ¿no abrieron el local? No ¿No abrieron el local, Lora? Valiendo riata Yo apenas que iba a ir al local, comadres Porque miren Aquí donde está chila Aquí donde está la foto de Wendy Camina para la esquina Pero sentido contrario Porque acá está el Ozzo Entonces sentido contrario de los carros Y allá en la mera esquina En uno de esos locales en la esquina Está el local de chila Allá, miren Dejen limpiar un poquito la cámara Allá, este local En uno de esos dos Es el local de chila Comadres Es rosita Para que ya lo ubiquen Ahí está Ahí está el local Sí Ahí limpia tu cámara Se ve bien borrosa Allá Nos vemos guapas ¿Eres mujer? No Ay, pareces Oye Me preparan unas papas ¿Qué puedo comer qué? ¿Y qué te voy a pedir permiso a ti o qué? Mira, ya te la repegué Sin querer ¿Vas a querer el guacamaya o qué quieres? No, yo no Yo pedí un agua Pues vine aquí con chila Comadre Si no está mi comadre Ya saben también aquí al lado Venden comida Comadre Es muy rica Guaraches Por si quieren ir Algo así rico Así muy delicioso Pues ya saben Tú prepáramelas Estas papas Unas papas con salsa De la que no pica de jitomate Pero muy poquitas No tantas ¿Dónde le dejo su platito? A ver ¿Qué? ¿El levanta? ¿El levantame? Estás bien pinche hermosa ¿Eh? Estás bien pinche hermosa Aquí Que en la tele Aquí en el face Ay, gracias Es que la cámara a veces No nos ayuda Déjale Déjale una toquita Por fa Ni quieras Quiera grabar Culeras Muchas perras Fíjate O las culeras Ni me estás grabando ¿Cómo andas? Ya ando mejor Me da gusto Me da gusto Ya ando mejor Hay que echarle Ganas a la vida Exacto No hay de otra Exacto ¿De edad? Duré como Casi 10 días En depresión Pero estoy tomando Terapia psicológica Estoy en la terapia psicológica Y me está ayudando demasiado Ahí sacas todo Hasta lloro Bien feo Sí Eso se trata Ajá Para sacar Y darle Verdad Al volvernos a levantar Primero Dios Gracias comadre Cuídate mucho ¿No quieres un agua camaya? No Ah bueno Adiós hermosa En mis oraciones Gracias Qué linda Pues sí No somos de piedra Gracias comadre Gracias Gracias Buen día Ay muchas gracias 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 Qué linda Déjame hago para acá Por la música Les escucha bien Harto la música Gracias Mande 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 No Qué crees Que ya me dio tu pariente Un levanta Levanta muertes O qué me dio El que le echa como camarones ¿Dónde está mi novio? En su negocio Sí Sí Comadre Vente Es que Les hubieron minar toda la música Limpia tu cámara Ándale Es que no se ve Ándale Ya se ve mejor Sale Gracias Sí cuídate ¿Qué pavor de una cheves o qué? Pórate una cheves Quisiera yo Echarme una cheves Pero no puedo Por lo de la operación No No Tomo muy poquito Pero ahorita no puedo Por lo de Por lo de Sí Me voy a esperar Un Un rato Me da mucho gusto Que ustedes ¿Quieres una papita? No Gracias ¿Por qué amiga? Ah bueno Deja no te vuelves Tan ricas Gracias Sí 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 ¿A quién? Para mis hermanos Sí Pero cómo se llaman Murosa Dayana Lucy Dayana Lucy Y Mari Les mando un beso Y un abrazo Y Janet Mamonas De su amiga Polita Sores Besos en la panucha Si ya son grandes Ya están grandes Ay sí Porque luego no me avisan Luego le estoy mandando saludos A las que tienen como ocho años No Para Jesús Para Jesús Para Jesús A Jesús Y para Irán Saludos a Jesús Y a Irán De su amiga Polita Sores Cuídense mucho Mamonas Besos Ay sí Pero me detienen las papas Para ponerle protector Ay no se vayan a tirar de arriba Para ponerle al de acá Mira Espérenme comadres Gracias Para Jaime Para Jaime Padrino Jaime Padrino mío Le mando un beso Ya sabe dónde En el mero nudito del globo Cuídense mucho Jaime Bye Un saludo a Sandra Gabriela ¿A quién? Sandra Gabriela Sandra Sandra Gabriela Les mando un beso Y un abrazo Cuídense mucho Sale Ay déjenme hago de este lado Comadres Ya me vine de este lado Porque allá hay música Y no la quisieron quitar Está bien rico Muy 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 rico No le pusiste queso Hola puta ¿Cómo estás? Saludos Ay perdón Es que no me avisan Yo pienso que son jotas Y les digo Los putas o así Saluda Déjale suena una chicheta Y si se la enseñe ¿Mande? Dale un abrazo Porque te tiene miedo Me tiene miedo Pero cuéntate para acá Si me tiene miedo Porque señor No no me veo Porque Me tiene miedo Porque mira Donde me llega No voy a dejar ciego Le voy a picar El lojueda con el pezón Que drenara Si ¿Cuánto es? Si no vamos a ver No 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 Bueno Me lo está dando la muchacha Para pagarte lo que me diste Agárralo La muchacha me lo dio Es que la muchacha Me quería dar 100 pesos Bueno 50 y 50 Es que no me gusta Agarrarle dinero A la gente De 500 para arriba Si Hay un sonido De la Rosa de Guadalupe Saludos Ale Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Fabricio Suárez Cuídate mucho Hasta Ciudad Juárez Mira nada más Dame Un poquito mango picado ¿Cómo ves? Y sandía En una charola Y me le pones Así limonita Aquí nada más ¿Me permite Si claro Si Cuídense mucho Me gusta mirar Todas las papas Si señora 300 300 la foto Y si vienen del norte 300 dólares Si Ay pues yo quería leer Los comentarios Aquí ni se ven Ando aquí en San Juan Comadre Brian 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 Es que está la música Y no puedo transmitir Con la música No tenemos días Para venir Venimos de vez ¿Tú viste suerte? ¿Tú viste suerte? La charola de cabrón. ¡Ay, hijo, venganme! Venimos todos los jueves. De repente cuando tenemos ganas de venir. ¿Ese será? Sí. Y... ¿Con todo menos...? Sí. Sí. Gracias. Sí, cuídense. ¿Te le pongo el chilito que era picada? Sí. Tajín. Y la braya voltea. Ahí ni se te ve nada. Ni se te ve nada. ¿A los dos? Sí, a los dos. No. 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 ¿Tú viste? Sí. ¿Sabes qué? A ver, si quieres yo la tomo porque yo creo que me quiere dar otro beso. Hazte más para la luna para que te veas mejor. Así es. Te veas más joven. A ver, beso de piquito. Mira. ¡Ay! 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 ¿Te gustó o que sí? Yo creo. Sí. Pero tiene los ojos bien bonitos. Acércate para que te los veas. Mira. Pero tiene como color... Miren. Como de gato. Yoko rojo y el de gato. ¿A poco sí te gustó? Sí. ¿Para una noche o para siempre? Sí, yo no lo creé. ¡Ay, señor! ¡Oh! No andas tan perdidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está muy chido? ¿Nos podemos hacer una noche o no? Sí, vente. Sí, vente. ¡Sí, vente! ¡No, no! ¡Puérdame! ¡No, no! ¡Puérdame! ¡Ay, mija! Ya no es fotografa, eh! ¡Sásate! Luego, luego, tú no lo haces. Sí, rito. ¿Qué va a hacer? ¡Name, ven! ¡Así! ¡Ay! Se me olvidó esa cosa. ¡Gracias! Sí, de nada. Cuídense. ¿De quién? Un levantón. ¡Ay, tráetelo! Ya. Ya para ahí no es porque no está ni chila. ¿A dónde está chila? No. ¡Muévele! Un pesito de... Vengo a ver a la chila y el día que vengo no está. ¿Te pongo quesito? Sí. No, así. Así, 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 así. Vamos a ver. Bien rico. Échale cualquier cosita nada más para enseñar solo a la gente. ¿De queso? Sí, de queso. ¿El otro? ¿El otro? Sí. Bueno, sí, rico. Ah, ok. Cuando te amas. Miren, comadre. Le echan de ese queso, miren, porque luego la gente dice que si es de cuál queso. Miren. Enseñé el queso grande, ¿tá el que le echas? ¿Cuál? El otro de grande. Ah, el queso de queso. Ese, miren. Ese es queso de qué? Queso delicias. Queso delicias. Así se llama. A ver, préstame el de este para mostrarlo ahí en la... Sí. Te le puse una, ¿no? Y en la te le puse ahí. Miren. Y este queso sabe tan rico, comadre. Es como no tiene ninguna idea. Es una chila. Es una chila. Es una chila. Ay, chila. Te ando buscando. Es una chila. Es una prima. Es una prima. Es una prima. Es tu prima la chila. Sí. Ah, no. ¿Cómo estás? Mira, te traigo una mala chila. Mira, te traigo una mala chila. Miren la chila. Que me la piquen ahorita aquí y me la pongan de aquí. ¿De dónde dejaste antes mi amor? No es mío. Miren. ¿Andas bien mala chila o qué? ¿Por qué? O sea, de... De todo. Pero de que del... De las anginas. De las anginas. Sí. Sí. Pero ya, ya voy a ir. Ya vas más para afuera que para adentro. Pero no apresura tu negocio. No, no, no. Voy a ir a ver. Pues... Es que mañana es jueves. ¿Eh? Pues mañana voy a arreglar a la brayana de mujer. Me ponen récord de YouTube. Ay, te voy a arreglar a chila. Sí. Eh... Va a ser uno de... ¿Qué cama? Chicharola. Y una de menor. ¿Estabas con la chicharola? Una chicharola de chicharola de menor. Sí. Sí, pero estaba allá. Pero no quisieron quitar la música y mejor me vine. ¿Quién no la quiso quitar? Ya. Nadie. ¿Y ellos tienen música ahí? Va. Una... Una charola... Una charola de chicharola con puro limón. Y una de... Luego andabas de mamonas tus hijas. No me andes grabando. Yo hay culeras. Sí, sí, sí. Ay, a esas veces cosas no les gustan. Pero no las estaba grabando chila. Voy a ir reclamarle. Sí, ya lo regalé. Sí, ya lo regalé. La regalé. ¿Tienes brayana? Le echa la llamada de este. ¿Tienes brayana? Pues mañana venimos chila. La traigo vestida de mujer a la brayana. Sí. Allá venía vestida de mujer a la brayana. De hecho íbamos sí, pero según que no habías abierto. Ya te cae la pita ropa. ¿Ya lo tienes menor? No, ya es menor. Me está ayudando mucho la terapia psicológica. ¿Tienes brayana? Sí. Ay, es muy chica. ¿Tienes brayana? ¿Tienes brayana? ¿Todo? Sí, cuando se estaba viendo que estaba pequeño. ¿Tienes brayana? ¿Tienes brayana? Sí. Es mucha fruta. Bastante. 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 Abrazó de hipócritas, vete chila Abrazó de hipócritas La chila nada más vino a verme las chiches Pues mañana venimos cuando tengas abierto En la casa Si me dijeron que pasen ¿Me dijeron que pasen? Ya me pasó ¿Para la que de alato fin hace? Si ¿Saltá la hoja? Me manda mensaje, tira No sabe lo que a los chila Mira 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 Es que tienen tu número Ya que vi el número Que no le estén marcando la chila Que no sean perros Porque ya se quería dormir No No Nomás va a la quicama con puro limón Y el mango con limón y peso Saludos Por favor no aves molestando la chila Porque ya estaba muy ocupada desde la maracola Allí en su casa A ver Ay 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 Nos vamos A ver Ya nos vamos Muchas gracias ¿Qué hace? Si meto una bolsita o algo así No No letras y comédala Romero en una bolsita Es que no me va a entrar Pero otra cosa si me entra Entonces te pongo mas que eso o así No, así Así Es que ya siento la comida, quiera por lo de la manga gástrica No, fíjate Mi pertenimiento mas seguido ¿Quieres los otros cincuenta? Los de la muchacha Lo de la muchacha No No Ya déjate los No Es tu trabajo Es que ahorita viene una muchacha Me dio 100 pesos Le dije, tú agárralo Al rato que no tengas Yo ya me quiero llevar el mango Al rato que no tenga Mejor si te digo Regálame un pedacito de fruta A ver, tómala Ay hija, ya llevas como 15 fotos Después de las 5 se cobran Sale, pues ya nos vamos chila Dame un besito en las chiches Ay perra Cuídate mucho y mañana venimos Aunque sea un ratito, pero a tu negocio Ya tú atiendes allá, verdad Dejábamos yo y la Brayana Cuídate mucho, mañana venimos Dejábamos chila Adiós Sí, te los conté Vuelvemelos a mandar Porque yo ya te quiero Yo creo que te quedaste hasta abajo Sí Adiós Este, ¿qué les iba a decir, comadres? Pues vámonos, comadres ¿Cuánto llevo transmitiendo? 70 minutos Una hora veinte minutos Sí No, una hora diez Espérate Comadres, pues cuídense mucho Les mando muchos besos Cuídense mucho Bendiciones Gracias a toda la gente Que siempre se conecta Muchísimas gracias Ya saben Vénganse aquí a los puestecitos De San Juan Comadres Venden churros Rellenos De este lado también Ya ven que Wendy viene a donde una señora Come ahí Pozole, quesadillas De este lado aquí también está Rosita, comadres Aquí hay muchos lugares donde pueden comer Miren Ahí está Rosita Miren, aquí Nada más que ahorita está cerrado Ahí está Rosita Venden chiladas Pozole Este, ¿qué más vende Rosita? Pero Rosita 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 No, amiga de nosotras No estoy diciendo Rosita Fresita No manches Pues cuídense mucho, comadres Les mando muchos besos Y ahorita Brian va a transmitirle su canal Vas a transmitir, ¿verdad? El Brian MB, acuérdense Vámonos al canal de Brian, comadres Y les mando un besito Cuídense mucho Les mando muchos besos Vámonos al canal de Brian Ay, mi amor Gracias por ver el video